Saludos amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Les habla su hermana y amiga Rodia Lerza López en Expresiones de Amor. Recibí en Happy Mail de mi hermana Basti un hermoso taxito con una tarjeta preciosa que se abre, obviamente así en dos, y se vuelve a guardar en su estuche. Tiene una bandita con una mariposita y su cordoncito. Me encantó la idea. Y a la misma vez recibí un librito, un mini librito. Mide cuatro y medio por dos y tres cuartos. Es hermoso. Quiero compartir con ustedes algunos detalles de su contenido. Tiene una mariposita de madera, un botón perlado. En su tapa interior tiene un bolsillo con un bolsillo estampado y flores. Acá tiene un papelito con un mensaje especial que dice, eres una bendición en mi vida. Cada hojita trae una sorpresita. Esta hojita trae su pinche papel, es paperclip de Tim Holtz, mini paperclip. Y cada hojita tiene su sorpresita. Tiene encaje, tiene estampe de mariposita, tiene un papelito de papel con florecitas y hojitas. Cada papelito tiene su tab, como si fuera un foldercito. Aquí tiene un hermoso pinche papeles con una mariposita de madera. Y también tiene acá unas hojitas sticky notes. Aquí tiene su sello de creadora. Y las hojitas tienen encaje algunas y las otras tienen los tabcitos. Aquí tiene un belly band y con un mensajito especial que dice que nunca te falta un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien amar. Autor desconocido. Aquí tiene su tapetito de papel. Jehová te bendiga y te guarda y ponga en ti. Pasti, tiene unos taxitos bellos. No, es un taxito con un papelito que se desdobla. Hermoso detalle. Pasti es bien especial creando. Tiene un toque especial. Acá tiene una llavecita de papel con un pedacito de encaje de tela. Un bolsillo que tiene algo acá también especial que dice que es para mí. Entonces, acá de último, pinchado con este pinche de papeles, está una hoja con su tapcito que se abre completa. Y así podemos ver un calendario de una semana. Es hermoso. Me encantó. Está hecho con tanta delicadeza, tanto amor. Y a raíz de ello, me motivé a hacer un journal también, un diario. Y les voy a mostrar en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.